La cuenta de Reddit que ves en pantalla, le pertenece a un joven aficionado de una serie animada de robots. Sin embargo, un día notó algo extraño con una de sus figuras de acción, por lo que decide grabar, y esto fue lo que captó. La cabeza de la figura comienza a moverse lentamente por sí sola. Lo más inquietante es que esta parece girar como si buscara mirarlo directamente. Y para hacerlo más extraño aún, estos juguetes no incluyen algún movimiento automático. Entonces, ¿crees que esto sea alguna manifestación sobrenatural? ¿O tiene explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla, le pertenece a un hombre que hace un tiempo, trató de comunicarse con un espíritu a través de la tabla de Ouija. Sin embargo, nunca terminó la sesión adecuadamente. Desde entonces, ha sido testigo de constante actividad en su casa. Bro, nobody is home. My fucking family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! Bro! Are you fucking kidding me right now? Are you fucking kidding me right now? What the fuck? Bro! Bro! Why is the store open? What the fuck is going on? Luego de ello, ha publicado constantemente diversa actividad que ocurre en su propiedad, pero hace poco, volvió a compartir algo extraño. Yo. I'm telling you, bro. That's the second time I heard those fucking bells, bro. The second time. The second time. I'm home all the fuck alone, bro. Nobody is home. Nobody. No one is home. Nobody is home. And those fucking bells. What's wrong, Petey? What's wrong? What do you see? You see something? You see something over here? I'm telling you. Those bells. I heard them motherfuckers twice. What the fuck is going on? Petey? 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 Petey, what's going on? The TV turned on. The fucking TV turned on. Petey, let's go. Go, Petey. Go. Go out. Go out. Go out. Go. Go out. Go out. Go out. Go out. Go out. What the fuck is going on? What the fuck is going on? What the fuck is going on? It turned off. It turned off. Lucy. Petey. Let's go. Petey. Get out. Let's go. Tiberius. Let's go. Get the fuck out. Get the fuck out. Get the fuck out. Let's go. Tiberius. Lucy. Oh, my God. Charlie, let's go. Come on. Come on. Who's home? Come on. Who's home? Let's go. Let's go. Let's go. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Come on, T. I knew it. Come on. Lucy. El hombre nota un extraño comportamiento en su perro para luego darse cuenta que el televisor se ha encendido por sí solo. Además de verse como los adornos de la mesa caen sin explicación alguna. El joven decide salir de la casa con sus perros en ese momento. ¿Podrá ser la entidad que acecha a este hombre de naturaleza maligna? Tú decides. En la cuenta de TikTok que ves en pantalla, una madre soltera llamada Shiren y su hija se mudaron recientemente a una casa antigua en Inglaterra, pero poco después, la hija de Shiren comenta haber visto a un hombre que lo describe con una cabeza mala y dos ojos que camina por el vacío. Atentos. What is it? Bad eyes. Bad eyes? Yeah. Bad eyes. Bad eyes. Yeah. Where? Upstairs. Upstairs. No, no, no. I'm not doing it. No, 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 no. Can I help? Mom, dad. What is it? Dad. What? Dad. Scared of what? Who is it? No. Is someone there? Yeah. Bad eyes. Two eyes. Bad. Two eyes. Bad. Dad. Hi. Bye. Okay. Bye ya. What's he doing, anything? What's he doing? Right, see you later, Mr. Soldier Man. I'm laughing at him. Is he being funny? Is he being funny? That's good, isn't it? You're still looking at someone. Oh my god. She's... No, no, please don't even know. Stop. It's okay. It's okay. Sorry, you just scared mummy. Sorry. Sorry, you just scared mummy. It's not scary. It's not scary. He's a funny friend, isn't he? He's a funny friend. Yeah. Yeah. Se logra escuchar un par de respiraciones lo suficientemente fuertes y cerca de la cámara de seguridad. Lo más escalofriante es que luego de que la niña se quejase de la cabeza mala y los dos ojos, la madre llega a investigar un poco más sobre la historia de la propiedad, y se da con la sorpresa que en ese mismo lugar que fue construido su casa, también fue un campo de batalla hace mucho tiempo. Por lo que la madre cree que su hija puede haber visto el espíritu de algún soldado. Entonces, ¿podrá haber sido esto lo que la hija ha estado viendo últimamente? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla publica contenido relacionado a diversos barcos y embarcaciones abandonadas. Sin embargo, en uno de estos videos, capta algo extraño. ¿Lo viste? En uno de los cruceros se puede ver una figura oscura que parece caminar de un lado a otro. Lo extraño es que el barco está completamente abandonado, por lo que no debería haber nadie allí en ese momento. Además que tampoco hay acceso al lugar. Entonces, ¿podrá ser esta figura la de un espíritu deambulando el barco? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a un pequeño hotel ubicado en México, donde durante años el personal ha sido testigo de actividad inusual, y un día una ama de llaves nota algo extraño en una de las ventanas, por lo que notifica inmediatamente al gerente quien va a revisar, y captó esto. Le dijo que se veía una persona en la habitación 30, y le dije no, y me dice está ocupada, le digo no, no la, se desocupó en la mañana, y no hay nadie, yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá, me doy cuenta que si es cierto, se ve una, se ve como que alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita, aquí más cerquita, sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde está, donde estábamos. Donde se supone que se veía, pero no se ve nada. Poco antes de entrar a la habitación, se puede ver un escalofriante rostro mirándola a través de la ventana. Pero cuando ingresa, no había nadie. Incluso, algo parece caerse haciendo que la mujer huya aterrada del lugar. Sin embargo, este es solo uno de los tantos testimonios que hay sobre esta casa, la cual, se cree, está embrujada. Y tú, ¿crees que realmente esto sea evidencia paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Tú decides. El investigador José del canal, Bendito Bastardos, en esta ocasión, se adentra en un lugar conocido como la Casa de los Cinco Demonios, en compañía de un colega. Entonces, luego de unos minutos de haber captado extraños sonidos en el lugar, intentarían realizar una sesión con el Spirit Box. Y esto, fue lo que pasó. ¿Qué sonaba arriba? Creo que va a sonar arriba. ¿Sauro? ¿Ha dicho sí, no le has tenido? Dicen que habitan cinco demonios en esta casa. Luego de escuchar extraños sonidos en la caja de espíritus, además de captarse algo a través del sensor de movimiento, se dirigen hacia otra parte de la propiedad, donde algo extraño volvería a llamar a su atención. Oye, no, 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 si se hubiese posado ahí, ¿eh? Mi cambio en todo, ¿eh? Voy a dar un paso hacia ti. ¿Puedes dar tú alguno hacia mí? ¡Está uno muerto! ¡Eso, tío! ¿Y yo? Curro, se me echaba encima, tío. Me cago en la puta, casi me caigo aquí por la pared. ¡Dios mío! ¿Y yo que iba para ti, no? El tema es que si verdaderamente esos demonios los que estén comunicándose con nosotros de una forma más fuerte o menos fuerte lo que van a intentar en todo momento es engañarlos. Tío, pero me está dando una sensación como si tuviese algo en la cara, tío. Tío, ¿qué suena para arriba? Curro, por Dios. Precisamente cuando yo te lo he dicho. Tío, sí, sonando... Unos pasos incorpóreos parecen acercarse agresivamente a José. Sin embargo, otro extraño sonido suena desde el piso superior del lugar por lo que deciden ir a revisar y esto fue lo que captaron. Y yo, ¿qué ha sonado ahí? ¿Dónde estuvimos antes en el baño? Como en la techo no se puede caer. Yo tengo cuidado en la techo. Tengo el pecho encogido, tío. La verdad es que me noto como si alguno te dice que el pecho agarrado no me deja así. respirar, respirar, respirar y... como que te falta el aire. Literal, tío. Coche, coche. Coche, hermano. Y yo... Venimos ahí. Si es que venimos aquí, tío. Yo no voy a... Otra vez, tío. Yo no vi un ascarpío, tío. Hostia, tío. Estamos escuchando... a una o varias entidades aquí. Caminando. Haciendo algún ruido extraño. Hemos escuchado esto incluso mueble arrastrar. Donde yo lo escucho antes, Oce. Estás ahí, ¿no? Aguanta, aguanta. Es un golpe. No, no, no. Nos va a querer asustar. ¿Vuelve a manifestarte? Toto, ahí lo lleva. ¡Oh! Ahí lo lleva. ¿Qué ocurre? Ahí lo lleva, loco. Venía, venía otra vez el perro. Hostia. Intensa actividad se manifiesta nuevamente cerca de José, quien poco después concluye la investigación en este lugar. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de alguna entidad demoníaca acechando la propiedad? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video publicado, aunque no hay mucha información sobre la fuente, una mujer llamada Shai, que trabaja de limpieza y de oficinas durante una noche, cuando se encontraba realizando sus labores, empezó a sentir algo extraño en el lugar, por lo que decide empezar a grabar con su móvil. Y esto fue lo que captó. Y'all, ok, so tell me why I'm at work, and I was about to take out the trash, and I just got a text from, um, the lady who, um, the lady who works here, and she said, hey, Shai, just want to let you know that everyone has left, so, um, you can go vacuum the other side. I was like, okay, yes, ma'am. And she said, just me there. No, I asked her, I said, just me there. She's like, yes. Y'all, I'm scared as f***. Because when I went outside, there are no cars out there besides my work van. And I'm so f***ing scared. So tell me why, if I'm the only one here, who the f*** is this? Like, who the f*** is that? Like, oh. Y'all, I'm not tripping. That's somebody in that f***ing room, and they just sitting there. Bro, I'm about to f***ing call, because I'm like, and I just called her. I was like, hey, you sure I'm the only one here? She was like, yeah, look at the cameras. You're the only one there. I don't see any of the cars there. And I said, someone is in one of the booths. And she was like, in the booths? I was like, yeah, someone is in one of the booths. I said, what the f***? What the f***? Y'all, ain't no lock on this f***ing door. Hey. Oh, s***. There's no lock on this door. But you know I'm black, right? And I don't play that s***. Alright, I'm gonna tough it up and just open the door. Shai se da cuenta de que algo o alguien se encuentra sentado detrás de la puerta. Lo inquietante es que ella se encontraba totalmente sola en el edificio en ese momento. La mujer llama asustada a su supervisor para que revisen el edificio en caso de haber algún intruso. Pero cuando revisaron las imágenes, nunca encontraron a nadie más en el lugar. Entonces, ¿quién o qué es lo que vio esta mujer esa noche? Tú decides. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es... Realidad Anterra. 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 Realidad Anterra.